Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo Al Rojo y con nosotros está nuestro querido David Gómez. Buenas noches. Muy buenas noches. Usted, primero, como es político, como jurista, ¿cómo ve todo este embrollo judicial del Begoña Gay? Bueno, y tengo que decir que me enteré por mi suegro, que es el que me manda la noticia, porque yo estaba en aquel momento ocupado y me quedé absolutamente impactado de primeras. Luego ya cuando leí la carta dije, bueno, marketing político, estrategia pura, este ha visto muchas películas de presidentes americanos con estrategias y tal, y yo decía hace un minuto aquí con Juan que yo creo que no se va a ir, que yo creo que el lunes no se va a marchar. Será un error, sin duda, porque es que no tiene ningún sentido ninguno que alguien que se quiere ir diga que se quiere ir y no se va. Entonces, oiga, si usted está tan herido y que necesita reflexionar, usted tiene tiempo suficiente en Moncloa para reflexionar lo que le dé la gana días previos y tomar la decisión con su equipo, con su mujer, con la almohada, con quien usted quiera. Entonces, es que yo esto no lo he visto nunca, lo de amago con dimitir, pero no me voy. Entonces, oiga, pues dimita usted, sea usted un tío valiente y márchese y ya está. Que no está usted cómodo, que se siente usted atacado. Oiga, es que si el presidente del gobierno de España se siente atacado, ¿qué nos queda? Es decir, ¿qué nos queda? Si tiene que ser el primer español en ponerse al frente de cualquier problema que tenga el Estado, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que no sabe gestionar en su fuero interno situaciones complejas o de conflictos o que afecten a su familia. Oiga, pues no se hubiera metido en política. Decidiese hacer rosquillas o hacer otra cosa que sea más tranquila. Pero usted se ha metido en política y encima lo que está sufriendo o lo que usted dice que sufre es su propia medicina. Porque hace unos meses le daba de tortas al hermano de Ayuso en la tribuna del Congreso de los Diputados. Entonces, no se queje usted. Es decir, como le ha dicho uno de las portavoces de Vox, Monasterio yo creo que ha sido, le ha dicho, aquí hay que venir llorado. Esto es una frase ya muy manida, pero es verdad. Pero es una pregunta. ¿Usted quiere que por primera vez en su vida llegue el lunes? Pues sí, pero porque yo creo que quiero ver qué es lo que va a ocurrir. Pero creo, y vamos, me ha puesto que ustedes un café o una cena o lo que ustedes quieran, a que no se va a ir. O sea, es estrategia pura para que salgan todos en banda. Ya le han dicho por ahí algunos, someta usted, someta usted a una cuestión de confianza. Oiga, mire, si el presidente del gobierno se somete en este momento a una cuestión de confianza va a ganar. Pues ya todo el mundo ha comprado. Entonces, PNV por un lado, Juntz por otro lado, Esquerra ha brotado. Todos con intereses que necesitan sostenerle. Lo que se tiene que dar cuenta, Pedro Sánchez, es que es un presidente de gobierno que no le han elegido los españoles. Es decir, que no ganó las elecciones. Entonces, bueno, pues eso usted se lo tiene que tragar. Pues queremos escuchar a Laura Arroyo. Atención, Laura Arroyo. Quédense con este nombre. Repitan conmigo, Laura Arroyo. En el programa de Ichao Rondo, en la televisión que pagamos todos y que tienen sueldos estratosféricos, como el Broncano, la Ichao Rondo, etcétera. Diciendo, literalmente, atención, literalmente, y esta tertuliana no ha sido cesada, que Sánchez tome el control de los jueces y medios críticos. Atención, literalmente, las hordas sanchistas están llamando al golpe de Estado y que se acabe con los medios críticos y con los jueces. Vamos a escucharla. Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de actuar. Actuar. Y yo creo que la solidaridad política de hoy, que está viendo, tiene que traducirse en hechos concretos, no solo en una carta. Y hay muchos hechos concretos que él podría hacer desde la presidencia, anunciarlos este lunes y hacerlos de verdad. Empezar por tocar ese Poder Judicial, que ya estuvo bien cinco años de bloqueo por ese grupo que él dice que tiene una orquesta de acoso y derribo, pues muy bien, porque sigue negociando con ellos el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Y en segundo lugar, hablar de la intervención directa de medios que no son medios, de periodistas que no son periodistas, sino corruptos del periodismo, y ver qué es lo que hay que hacer para que dejen de ejercer de cloacas mediáticas. Porque el loafer no existe sin esos periodistas corruptos y tampoco sin los miembros de la clase política que se quedan calladitos y quedan en la espalda. Cuando le están haciendo ese loafer, pienso muchísima gente, desde Mónica Oltra, Isa Serra, Irene Montero, Pablo Iglesias, Vicky Rosel, Alberto Rodríguez. Tenemos tantos nombres que me parece también un poco de vergüenza que pensemos que el loafer empezó el 23 de julio, que el único que ha sufrido loafer es Pedro Sánchez y su esposa, porque en este país lamentablemente hay precedentes. Y entonces, ¿hay que actuar? Claro que hay que actuar. Contra periodistas prostituidos como tú. Contra periodistas que piden una dictadura como tú, la destrucción del Estado de Derecho como tú. Dice cloacas mediáticas corruptas. Cloaca es lo que tienes tú de boca. Cloaca es lo que tienes tú. Porque que haya alguien en la televisión pública alentando a un golpe de Estado por parte del Presidente del Gobierno, acabando con el Estado de Derecho, con los jueces y con los medios de comunicación críticos, ¿tú de dónde has salido? ¿De qué estercolero has salido? ¿De la Venezuela de Chávez? Porque es que ya está bien. Y nadie la interrumpía, ojo. Nadie la interrumpía. Esto es increíble, muy rápido. Esta mañana he escuchado a la nueva presidenta del Ente Público de Radio Televisión Española decir que el día veintitanto de marzo ha roto el carnet del Partido Socialista de Oro Español para que nadie la pueda acusar. De ideología, quizás. De partidista. Es para reírse. Señores, es que estamos... De verdad, esto es un bodevil. Lo que pasa es que no es que paguemos las entradas, es que pagamos las cocas, las prostitutas. Pagamos el teatro, pero 60 veces. Es que esto es un bodevil. Para que no me acusen de partidista y favorecer al que me ha nombrado rompiendo el Estado de Derecho, porque resulta que la mitad de ocho son cuatro, para el abogado del Estado, en vez de la mitad... O sea, la mayoría absoluta de ocho es cuatro. Pues, en fin, es que estamos en este entorno. Entonces, esta señora, que se habrá llevado una buena mordida, no, una buena retribución por estar ahí y decir eso, lo dice porque alguien se lo ha pedido. Ella sí que se está prostituyendo como comunicadora, no sé si sea ni periodista. Claro, don Jesús, porque yo vengo aquí de forma no onerosa, libre voluntariamente y en plenas facultades mentales y civiles. Cosas que otros no pueden decir, porque a mí me retribuyen mis pacientes. Punto. A ella no. A ella le retribuyo yo y usted. Exacto. Le retribuimos para que diga, en un medio público, que pagamos todos nosotros con mucho esfuerzo, que hay que dar un golpe de Estado. Esto es el colmo ya. Y acabar con las libertades públicas y la posibilidad de que cualquier español pase por el filtro de la ley, si hay indicios razonables de que se están cometiendo delitos. Fíjese, yo le diría a esta señora, que no sé quién es, ni me interesa, es... Se llama Laura Arroyo. Será muy conocida en su casa a la hora de comer, seguramente, pero yo no la primera vez que en mi vida que la veo. Bueno, habría que decirla. Primero, ¿usted sabe lo que es el loufer este que tanto rollo nos está dando? Eso punto uno. Y punto dos, ¿qué pasa? Que nadie puede denunciar a nadie. Yo tenía un cliente que me decía, ¿qué puedo hacer para que no me demande mi socio? Que le demandaba todos los días diez veces. Y yo digo, no puedes hacer nada. Defenderte. Es lo único que puedes hacer. ¿Qué ocurre? ¿Que un sindicato, asociación, quien sea, no puede poner una querella contra esta señora porque es mujer del presidente del gobierno? Claro que puede. Por supuesto que puede. Otra cosa distinta es que es, propere, no propere, sea verdad, no sea verdad. Eso ya lo verán los jueces. No es la primera querella que puede. O sea, Begoña Gómez tiene una querella por la cátedra de la computense. Begoña Gómez ha sido denunciada por su página web fraudulenta. Begoña Gómez ha sido denunciada ante la Fiscalía Europea, ante la Oficina de Antifraude Europea. Si es que tiene bastantes denuncias. Ahora se ha abierto trámite en este juicio. Es que no es la primera. Si a cualquiera de nosotros tres nos ponen una querella, ¿qué ocurría con la Fiscalía? ¿Ustedes se creen que la Fiscalía va a salir a decir que se archive la querella? No. Eso no ocurre nunca. Y ahora resulta que esta señora de televisión española dice el loafer. No, perdone, el loafer es usar a la Fiscalía como esbirros, que es lo que ha ocurrido, para que digan que se archive esa querella. No, perdone, la Fiscalía no está para decir que se archive eso. Entonces, si en el 90% de los asuntos que entran judiciales en este país, la Fiscalía no solicita el archivo, ¿por qué aquí sí? ¿Por qué aquí sí? Esa es la pregunta. Entonces, ¿de quién manda? Los mismos fiscales que ayer eludieron la acción de la justicia, pues son los mismos. Sí, claro. La tal Pilar Rodríguez. Los mismos. Los mismos que ayer eluden la acción de la justicia, hoy devuelven el favor de, bueno, yo te salvo a ti ayer y hoy, día 25, te salvo yo a ti, o intento por lo menos echar un poco de arena al incendio que se está viniendo encima. Pero yo voy a más. Mire, Juan, el Ministerio Fiscal está para defender los intereses del Estado. Se supone que es así. Es decir, los intereses de quien se puede defender, como los menores, etcétera, etcétera, para acusar. Oiga, si a una señora la están acusando de tráfico de influencias con dinero del Estado, usted pide que se archive como fiscal. O sea, yo entiendo que no puede pedir que se archive. Es decir, tiene que obligatoriamente ponerse en manos de la justicia y diga que se investigue. Que luego es mentira. Pues ya usted pondrá una denuncia por denuncia falsa, por lo que a usted le aparezca. Pero de momento tendrá usted que aguantar el invite, como todos los españoles, le aguantamos cuando nos denuncian o nos demandan. Pues vamos a continuar, porque atención a lo que dice esta noticia. Dice los cuatro casos que acorrarán a Begoña Gómez, por los que el juez puede llamarla a declarar. Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido denunciada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios por sus labores de intermediación con varios empresarios. Muchos de los asuntos por los que la mujer de Sánchez va a tener que dar explicaciones en el caso de que el juez la llame a declarar han sido desvelados. La primera vez que la mujer de Sánchez apareció vinculada a la trama de corrupción fue con el caso Coldo, donde se investiga el pago de comisiones ilegales de contratos adjudicados durante la pandemia. Lógicamente son muchas las cosas que pueden llamar, el caso Coldo, el tema de tráfico de influencias con Barra Vez, su participación en el rescate de Europa, el tema de la cátedra de la Complutense, donde iban ejecutivos de grandes empresas y luego esas empresas tenían su recompensa con el dinero público. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, ¿cómo está, don Gabriel? Hola, buenas noches, amigos. Un saludo a todos en el plató. Don Gabriel, usted ha tenido acceso directo a la denuncia que ha puesto manos limpias. Cuéntenos, ¿en qué se basa esa denuncia? Vale, perfecto. La tengo aquí delante. Antes de entrar, perdón, no puedo aguantar la tentación de comentar de esta señora Laura Arroyo. Laura Arroyo es una periodista de Pablo Iglesias. Es una de las que se está refrescando últimamente en el baño con el exdirigente de Podemos y colocado por ella, porque recordemos que Pablo Iglesias es analista ahora en Televisión Española. Desde marzo está contratado y ha colocado a esta señora, que es una periodista de Canal Red, ¿vale? O sea, que ha saltado de Red a Televisión Española. Perdón por el off-topic, pero no me podía resistir porque la mala lengua parece que es el nuevo fichaje de Pablo Iglesias para otras cuestiones ajenas a lo estrictamente periodístico. Pasamos entonces a lo realmente importante, y disculpen paréntesis. Aquí estamos frente a la denuncia del colectivo de funcionarios públicos manos limpias. Dice, básicamente, en la relación circunstanciada de hechos, que la denunciada, Begoña Gómez, prevaleciéndose ya en el punto segundo de su estatus personal, del presidente de esposa, del presidente de gobierno, ha venido recomendando o avalando por carta recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. Rápidamente, el punto tercero dice que uno de los empresarios beneficiados se llama Carlos Barrabés, al que se le adjudicaron licitaciones públicas por importe de 10 millones de euros. Luego, en el punto cuarto, dice que este empresario, además, montó el máster de la denunciada de transformación social competitiva en la Universidad Complutense, y que además, punto quinto, la denunciada colocó, fichó como profesor asociado en este máster a Carlos Barrabés. Esto dice la denuncia. En el sexto, habla ya de Víctor Aldama, que es el contacto de la denunciada con Globalia. En el punto séptimo de la denuncia, dice que Aereuropa pactó pagar 40.000 euros al año al Africa Center. Y en el octavo, las cartas de recomendación, avales de la denunciada, dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que ilumina una relación de amistad. Básicamente, esto es lo que plantea la denuncia de Manos Limpias. Solamente apuntar que todo esto dice que es porque se ha publicado en estos digitales, y a eso voy por la importancia que tiene ahora, que en el día de ayer hemos recibido un poco como jarra de agua fría esas declaraciones de Miguel Bernal, diciendo, bueno, que si son falsas, pues es cosa de los que lo han publicado. No obstante, son muchos medios y todos ellos han sido citados. En concreto, el confidencial por su artículo del 2 de abril, que dice, bueno, la carta firmada por Gregorio Ñagómez reveló que ayudó a dos empresas a lograr adjudicaciones del gobierno. También la confidencial del 3 de abril, el confidencial del 15 de marzo, Vos Populi 2 de abril, Vos Populi 2 de abril, Libertad Digital, el 2 de abril también, es diario el 5 de abril, y The Objective. Así que estamos hablando de 5 responsables de estos medios que van a ser citados por el juez Juan Carlos Campos del juez de institución número 41 de Madrid. Don Gabriel, lógicamente hay argumentos, porque hay muchísima información, y esa información no creo que la hayan publicado sin contrastarla. A pesar de que el fiscal dice en menos de 24 horas que ni siquiera, no tiene ni vergüenza ni de leerse el dossier, ni de leerse las acusaciones, ni de leerse nada, es una vergüenza. Ese señor tendría que emitir, ese señor tendría que salir de la fiscalía porque la estamos pagando todo para defender a los españoles y no para defender a la mujer del presidente. A ver si nos enteramos ya de una vez, que es una vergüenza, pero lógicamente el juez tiene muchísimo material para estudiar, porque puede empezar a tirar del hilo y de ese hilo se pueden sacar muchas cosas. ¿Tendrían que incluirse los partidos políticos, el Partido Popular y vos adherirse a esa querella popular? Bueno, es lo que estamos realmente exigiendo, don Jesús, y bueno, yo le vengo siguiendo el programa desde el principio, cuando usted ha emitido ese vídeo de Feijó, casi como protestando que Sánchez se fuera, decía que no podía abandonar ese puesto por cosas particulares, y yo realmente estaba escuchando atónito, como que se tiene que ir, estaba Feijó como diciendo que no se tenía que ir, ¿no? Realmente tremendo en este tema. Con lo que, respecto a lo que dice el tema fiscal, bueno, usted sabe bien que estuve estos tres días en la audiencia provincial haciendo esas fotografías, que ya hablaremos en otra oportunidad, pero claro, como conocemos a los fiscales, pues, y los ascensores coincidimos, pues, todo el mundo hablaba de este tema, ¿no? Y realmente los fiscales están, hay realmente una lucha fratricida interna entre los fiscales por esta cuestión, precisamente, ¿no? Realmente es descarada la instrumentalización partidista que se está haciendo de la Fiscalía, en este caso, que sin hacer ni una sola vigencia, no puede estar diciendo que se tiene que archivar este caso, se tiene, la Fiscalía tiene que activar ese mecanismo de investigación. ¿Cómo van a querer que confiemos en una modificación de la ley de juiciatamiento criminal para que los fiscales investiguen si tenemos casos como este, que no le interesa investigar y lo quieren archivar? ¿Cómo vamos a apoyar esa modificación de la ley de juiciatamiento criminal que quiere llevar adelante el Partido Socialista? Es imposible que se pueda apoyar eso porque vamos a tener casos escandalosos como este, ¿no? Pues, don Gabriel Araujo, como siempre, es un placer tenerle aquí. Y ya adelantamos, aunque ya hablaremos otro día, que ha estado haciendo ese repaso a las actas electorales de Madrid y hablaremos de las novedades y de las informaciones que tengan que ver con ese caso. Un fuerte abrazo. Un placer, igualmente. Buenas noches. Y, amigos, antes de seguir, permítame presentar a don Vito Aquiles. Buenas noches, don Vito. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches y un placer de nuevo estar aquí. Me ha llevado un poco de demora a llegar. Es verdad que he estado fuera esperando 10 minutos. En este programa... Bueno, vamos a decir que es que don Vito Aquiles tiene... Hay un club de fans y no ha podido entrar antes porque no dejaban entrar directamente, ¿no? No, pero hablando en serio, es verdad que yo creo que en este programa estamos a escasos días de que se me empieza a censurar aquí. Mira, no me dan ni un papel para escribir. Todo me gusta. 10 minutos en la puerta. Es que así no se puede. No, es broma. No, 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 no. Don Vito, acabamos de ver a la señora Arroyo. Ha salido hablando y ha hablado de cloacas mediáticas, de periodistas corruptos, de periodistas que no son periodistas. ¿Qué tiene que decir a una señora que estamos pagando con dinero público, que estaba incitando, haciendo apología de un golpe de Estado? Y sobre todo que tiene que decir usted que está sufriendo la represión. Por cierto, ayer salió una noticia de un informe de Estados Unidos precisamente criticando a Pedro Sánchez la represión y los ataques que están haciendo a determinados periodistas. Cuando usted está haciendo periodismo en el Congreso de Diputados y ve cómo le trata, por ejemplo, Pachi López, llamándole directamente, poniéndole la diana, le está poniéndole la diana para que vaya a encontrar usted. ¿En qué situación se encuentra usted? Porque, lógicamente, se está enfrentando a un aparato mediático brutal con su micrófono y con su cámara. Bueno, yo sobre esto la verdad es que me he encargado de información y tengo muchas cosas en comentario. La señora Arroyo, la que mencionaba usted, sé muy bien quién es. La conozco, de hecho, alguna vez me parece que la ha visto en alguna convocatoria de izquierda, en el Congreso de los Diputados también. Y es de esas periodistas, de esas comunicadoras, que ha contribuido a vetarnos, a intentar expulsarnos de los mítines de Podemos, a censurarme, a impedirme la entrada y, sobre todo, a maquinar para que yo y otros compañeros no podamos acceder a los actos en libertad. Y, desde luego, que a mí me parece tremendamente preocupante lo que ha sucedido esta mañana en televisión española. Porque yo creo que ya la gran mayoría de españoles saben que el objetivo de Pablo Iglesias, aquí en el gobierno, era instaurar un narcoestado y él y sus macarras lo que pretendían es imponer un sistema a la venezolana. Si eso lo sabemos perfectamente, controlar los medios de comunicación, asaltar el poder judicial, vetar a los medios críticos, digamos, acabar con los medios privados o aquel que disienta del poder, lo que no podemos entender, o yo no soy capaz de entender, es como una persona militante de Podemos. De hecho, me he traído hasta su currículum. Si usted se la conozco bien. Ella dice... ¿De dónde ha salido este esperpento? Ella dice que ha trabajado en campañas electorales, las de Podemos, y en medios de comunicación como periodista y analista en Perú y España. Es coordinadora de Podemos. En su currículum ella presume de ser coordinadora de Podemos y abiertamente de ser de izquierdas. Imagínese usted... O sea, que es una comisaria política a las órdenes de Podemos. Imagínese usted que a mí se me ocurriera en mi currículum presumir y poner que soy de derecha. Ya vamos, era el colmo, ya no me contesta. Pues imagínese si encima lo añado. Y dice... Conductora de Zona Comanche, que es su programa en el Canal Red, y colaboradora como analista en Canal Red también, ¿no? De izquierdas, feminista y activista. Es lo que dice ella. Entonces yo me pregunto, una persona ligada a Pablo Iglesias, asesora de Podemos, de izquierda, feminista, activista, de ese partido que ha participado en esas campañas, ¿cómo puede ser que esté de tertuliana como si fuera una persona independiente en la televisión pública cuyos tertulianos deben ser independientes? Claro, es que da la sensación de que en la televisión pública ella puede estar cualquiera, ¿no? Me parece una salvajada lo que ha dicho esta tarde y me parece tremendamente preocupante, ¿no? Porque efectivamente que lo diga Pablo Iglesias o que lo diga un político de Podemos bajo, digamos, la etiqueta de político de Podemos lo puedo entender. Que lo diga una persona que va de tertuliana es engañar a la audiencia de Televisión Española. Y bueno, y en segundo lugar, pues desde luego que lo que estamos asistiendo, ¿no? De ese veto y esa censura, últimamente pues cada vez es más peligroso porque vemos como luego encima ya se defiende desde las televisiones nacionales y como me estoy encontrando incluso ya varias veces a compañeros que, claro, es que ya no son solo los políticos. También me atacan los compañeros. También me dicen que, en fin... Aparte de la del país y la del grupo de la DF, ¿le han atacado más compañeros? Sí, hoy, por ejemplo, Televisión Española también, qué casualidad, he ido a un acto de María Jesús Montero, la ministra, era la única ministra que hacía declaraciones hoy y todos los periodistas han empezado la rueda de prensa a preguntarle ¿qué tal se encuentra, presidente? ¿Cómo está? ¿Sabe si ha podido dormir bien? ¿Ha visto a su familia? ¿Ha compartido más tiempo con su esposa? ¿Qué sabe de sus hijas? ¿Están contentas? ¿Han tomado los jarabes? No, y entonces he llegado yo y le he dicho... ¿Señora? 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 Sí, he llegado yo y le he dicho y le he dicho señora ministra ¿por qué tenemos que pagar los españoles la defensa jurídica? ¿Por qué tenemos que pagar los españoles la defensa jurídica de Begoña Gómez? ¿Qué es lo que le he preguntado? ¿Por qué los españoles tienen que pagar los abogados, la abogacía del Estado a la que ha puesto a disposición Pedro Sánchez de su mujer y por qué tenemos que pagar el Departamento Jurídico de Presencia de Moncloa que va a asistir a Begoña Gómez y por qué tenemos que pagar toda esa defensa de Moncloa si Begoña Gómez es una persona particular que no es ninguna política y entonces me ha dicho no, eso no te lo voy a contestar eso ni de broma ¿Cómo se te ocurre? Porque prefería responder a esas preguntas pues de índole personal del presidente si ha hablado con él ¿Qué tal se encuentra? Una absoluta vergüenza y entonces cuando yo estaba preguntando ha levantado la voz un periodista de la 1 y terminó ya y ha empezado a decir no, ministra háblenos del estado de la salud mental y entonces ha dicho la ministra a continuación que lo que está viviendo el presidente es una campaña trampista y entonces yo le he preguntado si precisamente el Financial Times y todos los medios internacionales que coinciden en lo mismo en que se le investiga por corrupción son trampistas y en ese momento pues ha largado y así ha sido a lo largo de la prensa de hoy Pues amigos vamos a continuar vamos a continuar vamos a ponerles un vídeo de Henman Terz hoy en el Parlamento Europeo donde hace una descripción perfecta de lo que está pasando en España ¿Saben ustedes por qué los socialistas españoles quieren hablar de dictaduras del siglo pasado? ¿Y por qué hoy Sánchez se ha montado una carta absolutamente plañidera diciendo que está evaluando irse por qué se siente acosado por la extrema derecha? ¿Por qué no quieren hablar de Begoña Gómez la mujer del jefe del gobierno de Pedro Sánchez experta en fondos europeos y en empresas amigas? A la mujer de Sánchez le acaban de abrir una investigación judicial por posible tráfico de influencias con relación íntima con dictaduras no del siglo pasado con dictaduras de ahora como el narcoestado de Venezuela cuyo dictador es íntimo de Zapatero de Sánchez y de todo el PSOE con esa dictadura criminal intercambia el PSOE el gobierno el PSOE maletas maletas que entran clandestinamente en España si eso está pasando pero les voy a dar el placer de hablar de la dictadura al pasado la que quería el PSOE cuando dio el golpe del 34 y después en el 36 cuando asesinó al jefe de la oposición decía decía largo caballero decía largo caballero el 20 de enero del 36 si triunfan en las urnas las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada en el socialista en 1933 es la dictadura del proletariado haremos la revolución tenemos que recorrer el periodo de transición hacia el socialismo integral y ese periodo es la dictadura del proletariado ustedes están en el grupo de Puebla que es el cartel de Puebla no nos hablen de dictaduras que están aliados con todas y con los asesinos en España ahí tenemos la intervención de Germán Ter señor Jara bueno sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con él en el 80% de las cosas porque realmente la analogía casi un poco casi surrealista que hay entre Pedro Sánchez y lado caballero es excesiva incluso para nuestros tiempos de hoy o sea ese ir machacando todos los contrapoderes de la democracia española que tanto trabajo nos cuesta pagar pues es muy análoga a lo que va pasando en el 34, 35, 36 esperemos que con otro final ¿verdad? porque el anterior fue muy trágico para todos unos y otros yo creo que estamos estamos para preocuparnos todos hayamos votado una cosa o la contraria o la de encima o la de abajo o nos cuidamos de que la libertad básica la seguridad jurídica la seguridad en las calles que la policía no sea la policía de Marlaska sino que sea la policía nacional de todos los españoles que tengamos una justicia que funcione por lo menos en sus niveles más básicos eso no lo podemos perder porque el día que lo perdamos tardaremos 40 años en volverlo a recuperar bueno sin que sirva de precedentes también me ha gustado mucho la intervención de neurodiputado pero sí que es cierto que hace un paralelismo total con las dictaduras que pretende el socialismo y con las actuales sí que es verdad que en este momento son cortinas de humos de lo que ha hecho el presidente del gobierno que ojo a nivel internacional está siendo un auténtico escándalo hay titulares yo he visto por ejemplo como en la sexta quitaban como un titular de la BBC diciendo como que el presidente del gobierno se había tomado unos días de descanso poco menos cuando realmente lo que ha ocurrido es que ha sido promovido por lo que le ha ocurrido a su mujer por esa investigación que se le ha abierto por lo tanto yo creo que no dejan de ser cortinas de humo no dejan de ser situaciones que está creando pues como ha creado otras como cuando llegó otra vez a Moncloa como cuando ha hecho millones de estrategias que le han salido alguna bien otra regular vamos a ver cómo le sale esta lo que sí que es cierto y a mí me preocupa mucho Vito esto de la salud mental del presidente del gobierno porque claro en Estados Unidos se cuestiona la salud mental del presidente actual de Biden pues fíjese si este hombre no es capaz de soportar estos envites oiga cómo va a dirigir un país así de claro es que este señor con el debido de los respetos no es el portero de una comunidad de vecinos es el presidente de un gobierno como el gobierno de España entonces tiene que aguantar esos envites ojo cuidado con lo que se metieron con Aznar que a Aznar le cayeron bombas nucleares políticas encima una detrás de otra y ahí aguantó el tipo cómo se metieron con su mujer y ahí aguantó el tipo es decir no salió a defender allí con el gallito es decir no tiene ningún sentido usted tendría que aguantar el tipo y si usted ha hablado con su mujer no le interesa ser presidente del gobierno porque se meten con su familia se va a usted a su casa y aquí hemos acabado pero que no se olvide de las maletas no claro y del colchón es el colchón colchón también se le puede llevar pues vamos a con la siguiente noticia dice el Begoña Gate adquiere relevancia internacional con el amago de dimisión de Pedro Sánchez vamos a poner pues un collage que hemos hecho de todas las noticias amigos toda la prensa miren toda la prensa europea internacional americana yo ayer estuve precisamente también en la CNN hablando de este tema pues si Sánchez está haciendo una maniobra extraordinaria es un gran estratega lo cierto es que la imagen de Sánchez está quedando por los sueños señor Aquiles a mí la verdad es que me preocupa bastante todo como decía anteriormente porque desde luego que todos los medios internacionales lo están publicando es un escándalo mayúsculo y es evidente pero lo más sorprendente de todo no es que lo publiquen los medios internacionales sino lo más sorprendente es que los medios nacionales no lo publiquen todo y que los medios nacionales sean insultados amenazados tachados de ultraderecha mira yo la verdad es que hoy me estaba cuestionando mucho si de verdad esto es una democracia y esto es un sistema y un estado de derecho porque desde luego que tenemos grandes similitudes con las narcodictaduras y los países bananeros si uno se para pensar un momento piensa ¿qué pasa en las dictaduras cuando hay casos de corrupción que involucran al gobierno? lo primero que se deslegitima y se deshumaniza a la persona que denuncia en este caso al sindicato manos libres se les ha dicho ya de todo que son de ultraderecha que son franquistas cuando es un sindicato que hasta ha denunciado a cargos del PP como por ejemplo al señor Rodrigo Rato o ya la infanta entonces eso de ultraderecha nada pero el gobierno que hace deshumanizarle y decirle absolutamente de todo al sindicato que simplemente presenta una denuncia que es tan legítima han cargado incluso ya a la sexta que hemos visto estos días a llamarles pseudo sindicato yo me pregunto porque es un sindicato tan legítimo como cualquiera luego por otra parte se persigue a los jueces hoy la verdad es que esta mañana me ha llegado una noticia muy sorprendente y bastante grave y es que el propio juez que esto no me lo cuentan he hablado yo con el entorno del juez peinado que está llevando a cabo esa investigación ha abierto esas dirigencias y habla yo con su propio entorno y resulta que me contaba que han sacado ahora a su hija que la han llamado un par de periodistas por llamarlo de alguna manera de la cadena SER hacerle preguntas absurdas me decía textualmente que la han intentado preguntar e indagar sobre lo que yo decía sobre lo que decía el juez en las comidas familiares si hablaba de los casos que estaba llevando a cabo eso la gente de la SER a su hija la llama y desde luego que la chica pues la joven no ha querido decir absolutamente nada sobre el tema se presionan los jueces y luego también vemos como publicaba la cara de la hija esta tarde en las redes sociales la izquierda mediática la cara diciendo donde vive donde trabaja que es concejal en este sitio ¿usted cree que ahora mismo el juez está teniendo presiones de todo el mundo? evidentemente y de hecho yo lo que comentaba con su entorno que la verdad es que este señor es un hombre intachable y además que se caracteriza por su digamos lucha tan contundente y tan ferra contra la corrupción y desde luego que están presionando siguiente paso ¿qué pasa en las dictaduras? la fiscalía la fiscalía que controla como no puede ser el líder y el presidente del ejecutivo lo que hace principalmente es pedir que se archive presionar también a los otros jueces independientes e intentar que no haya caso eso es la fiscalía que debería ser absolutamente un órgano imparcial después también ¿qué pasa? se enfrenta a la población ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? este sábado ¿qué tenemos? dos manifestaciones en Ferraz una de la gente que está en contra de Pedro Sánchez de sus partidarios y de sus detractores ayer ya veíamos a la gente llamando a la guerra civil en la manifestación a Pachi López diciendo no pasarán es un enfrentamiento es una contienda civil para que el presidente no asuma responsabilidades después se ataca y se insulta a los medios de comunicación se ha dicho ahora que todos somos ultraderecha incluso hasta los medios internacionales que publican que Begoña Gómez está hasta las trancas involucrado en un caso de corrupción son ultraderecha todos somos ultraderecha en este país todo lo que cuestionemos que la mujer del presidente del gobierno esté involucrada en actividades poco honorables y poco honrosas y ya por último cortinas de humo hablan de la oposición hablan de Fijó critican a Ayuso que por cierto Isabel Díaz Ayuso perseguía hasta la saciedad por este gobierno han atacado a su hermano a su novio han atacado a este padre difunto de Isabel Díaz Ayuso pero claro aquí no ha habido campaña contra la familia y aquí Isabel Díaz Ayuso nos ha tomado unos días esto es todo lo que pasa en las dictaduras y esto es lo que estamos viendo que pasa en España la prensa internacional la prensa internacional como escribe Begoña Gates el Washington Post si allí no tienen la ñ estoy inquietísimo Begona 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 Gates la Begona Gates pues está muy bien una puntualización tonta pero habiendo un médico en la sala la salud que está en peligro en el despacho es la neurológica hay una demencia vamos como este plató una cosa espectacular la psiquiátrica realmente está bastante extendida no hace falta que sea en Moncloa la salud psiquiátrica de la política española media es bastante pobre es bastante psicopática en el caso de Pedro Sánchez es proverbial es paradigmática entonces la prensa internacional está retratando lo que en España no sale en los medios como muy bien decía el señor Quiles porque aquí la prensa está totalmente mediatizada por el dinero que nosotros los españoles ponemos a través de las diferentes entidades de publicidades institucionales subvenciones a fondos perdidos para no se sabe que no hace tanto en fin no fuese el año pasado no el anterior en el último minuto del año 400 millones de pavos para la prensa establecida entonces bueno como va a salir el nada en los titulares cuando está todo el mundo comprado 28 millones para Broncano que se reunió con Pedro Sánchez para garantizar su contrato en Televisión Española pues lógicamente si lo he comentado antes un poco de pasada hoy la presidenta del ente público ha dicho que hace 10 días o hace un mes ha roto el carnet del PSOE para que eso no sea motivo de confrontación ya deja de apoyar el PSOE porque ha roto todo el papelito oiga pero usted es que no tiene que ser para ser la presidenta de la Televisión Pública Española usted tiene que ser una persona de un o sea de una neutralidad acrisolada y de una trayectoria brillante ni A ni B entonces que ponen ahí a la comisaria política que se va dejando porque claro cada vez va queriendo menos gente estar ahí porque eso es un tostadero profesional eso sí muy bien pagado pero claro ponen ahí pues eso aquí se deja es todo así todo mediatizado y todo pues con un tufo dictatorial bolivariano que a mí personalmente me produce una profunda repulsión bueno la presa internacional está siendo muy dura con este asunto está siendo muy dura ha ocupado titulares por primera vez la presa internacional se ha dado cuenta de cuál era el motivo de lo que estaba ocurriendo en España entonces por primera vez le han puesto a Begoña sin Eñe en el Washington Post o en el The Times por primera vez pero yo digo quiero decir una cosa el presidente del gobierno dice que se había atacado que atacan a su mujer y tal y yo si le tuviera adelante diría no perdone quien ha puesto en el centro de este huracán a su mujer es usted por permitir ciertas cosas que usted no tenía que haber permitido no digo como marido sino como presidente del gobierno ¿por qué? porque no hemos conocido nunca a mujeres de presidentes de gobierno que haya ocurrido nada parecido o sea nada parecido lo hemos dicho muchas veces la de Rajoy alguien sabe alguien la pone cara nadie entonces bueno hasta la del propio Felipe González que luego fue diputada etcétera pero no dentro del ejercicio y sus funciones entonces hay que poner límites a las situaciones oiga es que usted no es una ciudadana normal es la mujer del presidente del gobierno y por lo tanto tiene usted que hacer lo que tenga que hacer para que no dañe a lo que es su marido es que es así entonces oiga le ha puesto usted en el centro de la diana por permitir ciertas cosas que tenía usted que haber parado entonces ahora aguante usted el tirón y ahora aguante usted el envite y no se vaya cinco días no sabemos si está en Moncloa o en un spa a pensar sobre qué sobre nada usted dimite o no dimite punto yo voy a leer la siguiente noticia antes de ir a publicidad decía John Girado que Begoña se quería divorciar de Sánchez si no era presidente a ver si no la ponen en pantalla la noticia que hablaba directamente de que Begoña no se quería divorciar si Sánchez no era presidente bueno no la ponen que opina usted que la carta diga que se va por amor que va a reflexionar por amor cuando lo que todo el mundo dicen que es una pareja muy especial que tienen vidas paralelas son dos líneas paralelas que se suelen unir muy poco que una tira por los negocios que a Sánchez no le hacía ni caso que se metía también incluso en decisiones del consejo de ministros lo dicen fuentes socialistas claro esta mujer yo creo que se la ha ido totalmente del control yo no sé si influía o no pero voy a contar una anécdota yo conocía un concejal que iba al pleno y votaban una cosa por la tarde a las 8 y por la mañana al día siguiente a las 9 llegaba el secretario y decía oye yo podría cambiar mi sentido del voto y tal porque lo había consultado con su mujer o con quien sea y entonces iba ya a cambiarlo es que la pera es que yo no yo no me puedo meter en la relación que ellos tengan de pareja porque las parejas son un mundo y con mi oficio como abogado he visto millones de situaciones muy complicadas y muy complejas entonces yo ahí no me meto pero si me meto en la figura pública del presidente del gobierno es decir oiga usted tiene que saber y a su familia le tiene que hacer entender que usted es el presidente del gobierno entonces no solo tiene que serlo sino parecerlo y desgraciadamente la compañía también tiene que serlo mire hablando de de familias se sabe o se sabía que el padre de Rajoy vivía en la Moncloa con él cuando era mayor de hecho le estuvo cuidando alguien dijo algo de que ese señor hiciera manipular no ¿por qué? porque todo el mundo entendíamos en casa que el padre mayor octogenario de Mariano Rajoy pudiera vivir en la Moncloa ¿por qué no? es su padre yo lo entendería igual que sus hijos cosa distinta es que se hubiera metido el señor en política por dios que no lo hizo pero es que esta señora no puede dedicarse a usar fondos europeos o a conseguir fondos europeos porque es que su marido es el que los gestiona es que es así entonces dediquese usted a corte y confección no lo sé a otra cosa pero no pero no a eso es decir porque confronta radicalmente con intereses del propio ejecutivo desde mi punto de vista sí desde luego que Sánchez tiene muchos problemas los está teniendo con Begoña pero lo más curioso de todo y sobre todo lo más grave diría yo es que Pedro Sánchez no solo tiene problemas con Begoña Gómez él se ha cansado ha estado atacando a la familia de Díaz Ayuso hasta la saciedad a todos y cada uno de sus miembros el gobierno también lo ha hecho el clan Ayuso hablaban pues hablemos también de la familia de Pedro Sánchez que yo creo que ya toca que él pueda hablar de todas las familias de España su suegro se forró con un negocio ilegal de saunas y prostíbulos ya todos conocéis aquel negocio de las saunas del suegro de Pedro Sánchez de las que pagaba en B a sus empleados después su hermano elude impuestos se va a tributar a Portugal mientras teletrabaja y supuestamente está trabajando y tiene un cargo público en Badajoz y paga impuestos en Portugal se ahorra casi 70.000 euros de impuestos y después el gobierno se pasa el día criticando a los youtubers que se han ido a Andorra porque dicen que sin ellos no hay ni sanidad ni carreteras pero hermano de Sánchez trincando en Portugal y dejando prácticamente nada en España de hecho no paga ni el RPF y su mujer investigada por tráfico de influencias y corrupción esta es la familia de Pedro Sánchez y yo creo que es legítimo decirlo la mujer de Feijó que ahí pegaron el patinazo bien pegado es decir pegaron el patinazo echándola digamos en cara que había recibido subvenciones cuando no era cierto hasta ese punto de utilización de estas cuestiones ¿no? pues amigos nos vamos a ir un instante a publicidad yo voy a despedir al señor Jara muchísimas gracias por haber estado aquí como siempre es un placer porque luego vamos a hablar con Rafael Ayuso el empresario de la plaza de la plaza de toros de aquí de Móstoles que ha conseguido que se vuelva a abrir que estaba cerrada ¿a usted le gustan los toros? yo soy sevillano y por lo tanto taurino mi abuelo era el electricista el jefe de electricidad de la plaza de toros de Huelva de la plaza de la Merced ahí aprendió toros mi abuelo y mi padre y mi padre nos los enseñó en fin en la medida de sus posibilidades y fuimos muchas veces a la maestranza y en breve pues estaré en la feria de San Isidro este año no he podido ir a la feria de abril pero yo soy un buen taurino porque es una pues a ver si vamos un día a tomar rabo de toro amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan ¿por qué? porque vamos a hablar de por qué Pegasus está corralando directamente a Sánchez y a Begoña Gómez atención Pegasus puede ser la clave para que Sánchez el lunes diga que no y si Sánchez dice que no que no sigue que no se va que no sigue pues lógicamente es porque hay algo muy grave y lo teme que salga y que le pille por delante por eso estamos hablando de la posibilidad de que Sánchez estos cinco días intente o esté intentando arreglar una salida digna del gobierno nos vamos a publicidad y no se vayan porque vamos a hablar de este tema con nuestro querido Fernando Sancho que tiene información privilegiada después de publicidad la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulse Seguridad con el mundo al rojo Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¡Gracias!